Uno muy tocado Mi cabeyra choni, me encanta Es mi cabeyra racheta Si tuviese una skin de Hello Kitty Que rapper de todos Eh voy a ir Están reviviendo aún abajo La finca se está yendo para abajo Que abajo Para bunker Vale Me acabo sin querer Me interrogo Tengo dos o tres en main Pues tu polle, gracias a eso Buena info del Fostan El último estaba en Balcones El último estaba en Balcones creo Cojones como no mata al Leon de primeras tío ¿Dónde estaba la última vez que se le vio? Fuera de Torre Grande Fuera de Torre Grande Si he escuchado a alguien en Torre Está en la puerta de Torre ¿Está fuera eh? ¿A entrar? Vale No, todavía no he entrado Si te digo Si te digo Siga frente Siga frente Siga frente Cuidado Cuidado que no se haya roto Cuidado que no se haya roto Está fuera de Torre todavía Está lo neado Le quería cuchilla Ha 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 Va a entrar a la mera Puede la mera Mira Voy a ir Sugi Sugi Por aquí entro yo ¿Cómo se llama la skin? ¿Cuál la de cabera? ¿Cuál de todas? ¿Por qué me voy a tomar ahora? ¿No puedo tirar el impacto? Vale, chavalas Tengo un monte de cáncer Vende el búnker Por ejemplo Venga Finca muerta No Joder, tío, hay tres en búnker Están todos ahí, yo creo Sí, sí, están los tres ahí Me ha pasado uno para el búnker Dos búnker, eh, conmigo Uno close, creo Ahí están tocaetes La Ivana no está tocada, es la única Y el otro está fuera de búnker Y el otro en puerta Cierra ahí Foz, ciérrale, ciérrale, ciérrale Sí, no pasa nada Así les forzáis a solo tener un acceso Tenemos una cámara, ¿no? No hay nadie en eléctrico, en lonas Está la puerta Deja que planten ¿Va a dronear? ¿Va a dronear? Tengo muy mala posis yo Sí, para verme aquí, pero Tienes que aguantar, eh Tienes que dejar que planten A los dos ahí Hasta que no planten Yo no puedo hacer nada Van a brichear esta puta 20 segundos, ahora se avanza Aguanta, aguanta, aguanta Apuntala, aguanta, aguanta Confía en mí Tú deja que plantes, no pasa nada Este te holdea Y el otro va a plantar, ¿vale? No te holdea ya Cómete al que planta ¿Avanza, avanza, ahora se ha colado? Va a los dos ya para dentro Qué buena Foz Claro Ahí está Porque solo hablan maravillas de él Y será por ahora El salto de créditos es para todas las plataformas Porque podéis tener todo vinculado Oye, la hatcha está sin reforzar, ¿vale? Y no hay refuerzos Avisados estáis Le disparan y ya está Va por detrás, ¿eh? Hay una torre pequeña afuera Me entra un montaña así A torre Torre grande Torre grande Todas las van es así, tío Tronian Z Muerto, montaña No entiendo muy bien Puede ser que Z1 Voy a ir por hoy Bruno, W, W, W Dispáralo un poquito a la puerta Smoke Si puede, es que está Ventanas de ventanas De duchas Tuvo bomba chilling, ¿no? No, tengo ya uno Ventana de torre El de Fuser está en torre, ¿eh? Sí, en torre grande ¿Con el montaña? Ajá Ah, pues sí que lo tenía ahí El Golfo, sí Creo que está Oh, sí La Ivana Me depineé mala ventana Más una Explosión, la charge Ha entrado en duchas Duchas, duchas Ya se le esleche En mí, en la broche Esleche en duchas No hay nadie en punto Sí, no hay defu No pasa nada Ah, perfecto Ventana atrás limpio Le pegué dos balas a la Ivana Y cogió respeto Muerto el de atrás Muerto el de atrás El Sletcher en este back Un last plus, ¿eh? Ese era el back El que matamos Queda a la Ivana, ¿eh? La Ivana está fuera De... Torre grande Fuera de torre pequeña La Ivana En una de las ventanas Y el Sletcher irá por el de fútbol seguramente Está en objetivo, cuidado Cuidado duchas Esa es buena, Pum En lugar de subir a Champion Me voy a dedicar a subir el... 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 El KD Madre mía, el guirufo Yo afe smoke Madre mía, padre Va a pushar a verde Va a pushar a verde Verde, 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 Puma Aguanta, aguanta Puma, verde, verde, verde Ahí, ahí ¡Verde, verde! Claro, cabrón Pero eso va a meeting Hay guamando en doble ventana O sea, hay que... Habría que tirar... Yo meto unos pinchos de grillo Vale Unos pinchos de grillo Que eso no molesta a nadie A nosotros El eco se ha ido para abajo, ¿eh? Para Z ¿Para dónde? Para Z ha ido el eco Para abajo Pues cuando el grajo vuela abajo Hace un frío del carajo No Coño, perdona, tío Es que el refranjero español Últimamente se me va, loco Tú sabes que este servidor En el que estás Antes de ser la comunidad de Mewell Se llamaba Cuando el grajo vuela abajo, tío Tienes que meter tú primero Unos pinchos, grillo Mete dos, a lo mejor Cuando tú veas, grillo, ¿eh? Mete pinchos, mete pinchos Díganselo varias veces, chicos Para que nos escuche Mete pinchos Mete pinchos Ay, un drone de eco en el techo No lo puedo ver Roto el drone de eco en el techo Ya lo puedo ver ¿Te quemo? Dime que no Qué mierda, tío Sí, te quemo Plántala, 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 plántala No me lo puedo creer, tío Me cago en Dios, tío My bad Le he dado justo al puto pixel De... ¿No es? Pocada En torre pequeñas Hay que ser, tío ¿Qué momento llegó a torre pequeña? ¿Vale? Tío Te salió escopetao, loco. My bad, por dios. ¿Cómo te puedo quemar? No correrás peligro mientras Rambos esté contigo. A ver, pinéame la mira y ábreme la puerta. Un big tower. Echo big tower. Haz un echo. Cuño, me equivoqué de botón. Dos en bunker. Echo dead. Si, no puedo un momento. ¿Pero tú no te enteras que Echo está muerto? No, gilipollas. Se va uno por cocina o algo de eso. Y el otro día es que me decían, ¿por qué saltas el escudo o tal? Lo salto porque es que no se puede romper por mi lado. Tranquil, te voy a hacer caso a ti, te puede morir todo aquí. Puede ser que Harry Potter o Pilar. ¿Harry Potter? Mi favorita es la de la Orden del Fénix, cabrón. Pero el Cali del Fuego también es Wannapeli, eh. Hay de Pastaleas de Torre, eh. Melusi ha fallecido. ¿Tu peli favorita de Harry Potter, Miguel? ¿Cuál tiene que? A ver, a mí la que más me gusta es la... Te va uno por... Por cierto, hablando de Harry Potter, te va uno por el Pasadizo Filosofal, ¿vale? Ahí, del ping 1, de Freezer. Es el Pasadizo Filosofal. Hay uno en la mira de... No, no, no. Vale, mató uno en el Pilar del Fuego Romano. Ese tienes en el cuartito de... ¡Pam! ¿Qué haces, Samira, tío? Vale, no sé. Estaría buscando la piedra Filosofal. Debe de ser. El último que mató a mí desde... Ahí. Puerta. Me has mentido, pero... Coño, corrió para allá, para la puerta. Mira, para ahí. La vuelta que te pegó, padre. Las armas, ok. Ya están, eso saben. Es que eso... A mí armas... Bueno, de armas sé cositas, pero muy poco al final. He jugado muchos juegos de tiros. Si quieras que no, algo aprendes. Estoy muy bien. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Hostia! 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 No problem. Just fuck with. No problem. Sí, sí. No problem. No problem. Porque está la justicia como para decirte algo. Que tienes 12 años. Yo me evito de problemas. Que soy un minito. Cabrón. Padre mía. Inserción en 10 segundos. Hace poco aprendí a rusear. Tiene ducha cerrada. El acento de tu amigo es chistoso. El canario, ¿no? ¿Dónde eres tú, Chantal? Estamos en la puerta 1, eh. Ya te lo digo yo. La ducha está cerrada. ¿Dónde está la cama? ¡Ah! Pobrecito, tío. Estamos aquí nosotros. Ya, eh. Literalmente te acabas de llevar un golpe de moral. De nunca sabes lo que hay al otro lado del micrófono, ¿sabes? Si tú ahí todo el día insultándolos... Es un niño, ¿sabes? Le dije, juega tranquilo. No juegues tan agro. Juega con nosotros. O sea, sí, lo insulto a un Discord. Vale, sí. No te voy a decir tampoco que no, pero... Eso es verdad. Ahí no hay problema. Una cosa lo quita a la otra, joder. O sea, te hay que decir. Yo cuando no estás yo también te insulto. Entonces da igual porque no... Lógicamente. Y hace bien. ¡Ay! Pues tienes uno de espaldas, Emiwell. Espérate, te lo doy otra vez. ¿Dónde? Lo baiteo con mi drone si quieres. ¿Pero dónde, dónde, dónde? No, se metió. Acaba de hacer rotación. Tienes un pincho... Puedes intentar meterte, eh. Sí. No te tengo de derecha, pero izquierda... Solo hay un pincho aquí. Dale. En puerta, en puerta. Inju, Inju. Lo va a ir a revivir el eco. El eco en ducha. Te lo comes. Tienes una melusi. Espérate, te hackeo la melusi. ¿Qué cojones, tío? En pin, en pin. Detrás. Duchas, duchas, duchas. Pasillo de duchas. Volo. Volo. Y yo volé de él. ¿Qué cojones, tío? Era buenísimo. Ah, DRD. Pura vida. Se vuelve a duchas. Se vuelve a duchas. Se vuelve a duchas. Se va al fondo. Inju. Dale, dale, dale. Espera, espera. Se abre... Se abre hacia la derecha. No. Y el otro está rotando para curarle. Va a entrar por verdes. Casi, seguro. Sí. Ahí está. Eh, Bruno. Reláxate. Tío. Hubiese sido una muy buena jugada ahí. Hackearte la melusi. Te hubieses metido. Matado. God. Pero... Habéis dicho lo de esta eco en duchas. Seguro lo habéis dicho. El eco ha salido atravesando una pared. Tío. Con la cabeza. Y me ha caído al labio. Es que le he metido. ¡Gracias! Que te marca!